¿Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos? Cap. Monosílaba. Cap. Sin acentuación. Cap. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Cap. A continuación, un ejemplo en una oración. Él llevó una gorra para protegerse del sol. He wore a cap to protect from the sun. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Not in the sense that I got a new baseball cap, but new in the sense of something that had never existed before because it was conceived in liberty. Not in the sense that I got a new baseball cap, but new in the sense of something that had never existed before because it was conceived in liberty. Not in the sense that I got a new baseball cap, Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas.